Justo a donde tu espíritu te lleve, eres energía, bien profundo, tres, baja más, más profundo, un poco más, más profundo, cuatro, permite que tu mente interna haga el trabajo por ti, tu solo descansa, descansa profundamente, cinco, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, eres energía, no hay frontera ni hay límites, puedes recordar o sentir algún momento en tu vida que te haya afectado, donde te sentiste mal contigo o con alguien más. Y dime Ana, ¿ya estás ahí? Solo veo colores. Bien. ¿Y esos colores que ves, cuáles son? Hasta antes del dedo en la frente todo era morado, como manchas de pintura que van creciendo. Ajá. Morados, moradas, moradas. Y ahora se cambió a verde, morados y verdes. Después de que toque tu frente. Ajá. Bien. Las personas que conocen, los conocedores dicen que el color morado habla sobre la transmutación, sobre la transformación. y el color verde es como decir, sigue, continúa, adelante. Eso significa que lo estás haciendo muy bien. Ahora ve bien profundo. Permite que tu mente encuentre ese recuerdo que te la hizo pasar mal, que fue difícil, doloroso, tal vez alguna pérdida, algún sentimiento de minusvalía, alguna falta de carácter, de decisión, tal vez un poco de pena o miedo. Lo que viene a mi mente es el recuerdo de mi papá en el hospital. Bien. Ahora sitúate ahí, Anita. Sitúate ahí y dime qué está pasando con papá. Y si tienes que llorar, llora todo lo que tengas que llorar. No te aguantes. No pasa nada, nada más está en una cama en el hospital. Está en una cama en el hospital. ¿Y tú cómo te sientes ahí? Pues no lo quiero ver enfermo. No lo quiero ver enfermo. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Catorce. Catorce años. Ajá. ¿Entras? ¿Platicas con él? No, solo lo miro. Solo lo miro. Ajá. ¿Papá sabe que estás ahí? no sé ahora pregúntale a papá si está bien en donde está pregúntale y la respuesta llega natural a tu mente pareciera por un momento que tú la estás pensando pero no es así que llega ahí en la mitad colores a través del verde pregúntale a ese color verde qué es o quién es en serio verde en algunas ocasiones nuestros difuntos queridos se presentan como luces o como colores no se presentan así como normalmente los veíamos en algunas ocasiones sí pero no siempre veo manchas verdes que se mueven como cuando derramo la tinta y corre para todos lados y luego como que se junta y se abre ese otro lado pero todo es verde ahora pregúntale qué es o quién es y espera que llegue la respuesta a tu mente lo estás haciendo muy bien quiero abrir los ojos porque lo siento que los tengo abiertos pero yo sé que los tengo cerrados que veo mucho el verde una sensación diferente, ¿cierto? sí, es que yo mi consciente sabe que están cerrados pero por los tonos que veo yo creo que están abiertos ahora dime así como sientes mi energía ahora que estoy tocando tu mano identifica la energía de ese color verde y dime qué te transmite así como yo te transmito algo ahora paz se abre el verde alrededor y como si fuera una cueva como si el verde fueran las paredes y al fondo se ve como si fuera neblina como si fuera un poquito blanco eso significa adelante es como un semáforo en verde entonces dice pasa, sigue ahora ¿quieres entrar ahí? entra excelente ahora empieza a recorrer y poco a poco la neblina se va a ir disipando permite que lleguen las sensaciones y percibe ¿te gusta ahí, Anita? ajá y cuéntame, ¿cómo es ahí? es un parque, es un columpio ajá es un columpio ¿y esas imágenes son a color? no es que no la veo, pero me siento como si fuera un columpio ok tu mente interna te está llevando bien déjate llevar, déjate guiar y dime, ¿te estás columpiando ahí? sí significa que eres niña siente tus pies y dime, ¿qué calzado llevas ahí? baraches blancos ajá suelta todo lo que tengas que soltar no lo aprietes, está por aquí es que yo sé lo que quiero ¿y qué es lo que quieres, Anita? columpiame muy fuerte y garancelo con mi papá columpiate muy fuerte para que llegues al cielo lo puedes hacer ahora columpiate bien fuerte no puedo ¿y qué te detiene? ahí donde estás todo es posible ahora pregúntale a papá si está bien ahí donde está otra vez veo para los colores, ahora es azul síguete columpiando ahí tu mente es capaz y poderosa el no puedo para tu mente no existe no no lo puedo, no debo porque para mí el mal cielo significa morir y no me puedo morir no, no te vas a morir solamente tu espíritu te va a llevar a dar un paseo y tú estás aquí completa, con vida, con salud tu cuerpo no es lo mismo que tu espíritu ahora tú quédate aquí conmigo y permite que tu espíritu vaya donde quiera ir eres energía para el espíritu no hay límites y ahora suéltate da tu permiso solo un momento un momento chiquito ve bien profundo profundo viaja a través del tiempo como energía que eres dos ve bien profundo déjate guiar y ahora dime ahí en donde estás es como raro porque es como si fuera como una piedra del gran cañón mangosta de abajo como si fuera un trompo y tú observas de lejos sí la estoy viendo bien ¿te gusta ese paisaje? o lo único que ves es esa piedra como... no, eso es un paisaje no, eso es un paisaje, está bonito no, eso es un paisaje los límites están aquí en tu cabecita no hay límites eres espíritu hazlo y dime y dime qué se siente ay que estoy loca disfrúntalo, date permiso lo estás haciendo muy bien tu mente tu mente tu mente te llevó a un lugar para que veas que no hay límites para que sientas experimentes no hay límites eso los hacemos nosotros con nuestra cabezota de chorlito ahora dime ¿ya estás ahí arriba? ajá ¿y cómo se siente eso? ¿te gusta? sí, se siente libre eso ahora puedes abrir grandes, grandes tus brazos, tus manos antes de que lo dijera ya lo estaba haciendo ajá ahora dale gracias al universo por esa oportunidad y esa sensación dale gracias a la vida por la experiencia y así como ahí te acaba de demostrar tu mente que no hay límites ve a otro lado yo estoy muy lejos ¿y ahora dónde fuiste? yo sigo ahí pero me doy cuenta que no es la tierra ajá porque no hay nada revisa si es alguna estrella algún planeta es otro planeta pero no sé dónde lo primero que llegue ahí a tu mente ¿cómo se llama ahí? lo primero Marte Marte sí muy bien antes de que me pregunte ya tengo la respuesta ajá es maravilloso ¿cierto? es raro aprovecho esa oportunidad y dime ¿tienes ahí familia? no no no, nada más estoy ahí porque es un lugar muy tranquilo y está sola ¿te gusta eso? ¿la tranquilidad? la tranquilidad bien entonces disfrútalo y dime ¿cómo sientes que te llamas a ir? lo primero que llegue recuerda no hay límites ni imposibles primero me llegó mi nombre pero me dio luz, luna pero primero pensé en Ana es normal ahora revisa por ahí y dime ¿qué estás haciendo en ese lugar? reconoce verifica revisa siente el ambiente el lugar el espacio y la información poco a poco llega a ti todos los detalles son importantes platicamente no hace frío no hace calor ¿es una temperatura a gusto? sí es de no sé dónde está y puedo ver todo todo el horizonte todo el horizonte es como que la parte más alta y puedes ver pero rocas y rocas y rocas y rocas y rocas y ese paisaje de rocas es bonito sí sí porque transmite paz ¿sí? sí está tranquilo está en paz no hay ruidos ahora puedes voltear y revisar si hay soles o lunas estrellas muchas estrellas hay estrellas por favor me acuesto y solamente veo las estrellas y mirar el universo te gusta sí siempre me ha gustado y dime tú eres de ahí de Marte o de alguna de esas estrellas de Marte bien ahora revisa nuevamente ¿cómo te llamas? Luna 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 ¿y qué haces en ese espacio? en ese lugar ¿fuiste a recorrer? ¿a visitar? ¿exploras? a tranquilizar mi mente muy bien excelente a tranquilizar mi mente ese es un lugar para estar en paz para estar conmigo yo mismo nada más eso ha de ser muy bonito se siente muy bonito te olvidas de todo y enfocas solamente en eso y vuelven los colores el verde y otra vez los colores verdes 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 bien ahora sigue sigue revisando ahí y dime ¿por qué fuiste a calmar tu mente? a callar tu mente a estar solo contigo ¿por qué lo necesito? ahora ve un poco más atrás y dime ¿por qué lo necesitas? encuentra la causa porque no me siento en equilibrio no me siento en equilibrio bien ahora ve un poco más atrás Luna y revisa ¿cuál es la causa de que no te sientas en equilibrio? ¿cuál es la causa de que no te sientas me veo corriendo siempre corriendo de un lado para otro ¿y por qué estás tan apurada ahí? porque pienso que la vida pasa muy rápido y tengo muchas cosas que hacer y dime ¿cuáles son esas muchas cosas que hacer? ¿qué es lo que haces ahí? siento que quiero dejar pendientes quiero que todo esté en orden ¿para qué Luna? dijiste no quiero dejar pendientes ¿vas a ir a algún lugar? no me regresa me regresa mi papá me regresa que él se fue y dejó muchos pendientes me regresa que él se fue preocupado porque yo estaba muy chica pienso en la en la cima de de la roca creo que le estoy buscando a él seguramente ahí está recuerda no hay límites ahí está ¿verdad que sí? ahora le quieres dar un abrazote gigante pues abraza a tu papá ya lo vas a hacer eso bien hecho dile todo lo que lo amas no necesito hablar con él no necesitas hacerlo verbalmente ¿cierto? no él me escucha sin hablar porque la comunicación es telepática sí ahora pregúntale a papá si está bien sí sí está bien claro por supuesto ahora pregúntale de todos los pendientes que dejó si realmente le preocupan no pues claro que no la preocupó no es sana ahora repite el mensaje que te está dando papá que no le preocupe que no va a pasar nada que Armando y yo vamos a ver crecer a los niños que el que él haya muerto cuando yo tenía 14 no quiere decir que nos va a pasar lo mismo mira que bonita es para hombres que me quite esos miedos que no no tiene por qué repetirse las historias así es no solo chocamos las cabezas eso te gusta es que estamos recostados están recostados ahí en la roca estamos sentados pero las cabezas están recostadas ya me lo imaginé mira que bonito y ahora revisa por qué Marte Anita no sé me recordó cuando estaba yo chica que hacía mucho calor y nos subíamos a dormir a los techos de las casas y poníamos unos catres y nos acostábamos a ver las estrellas pero sin hablar nada más acostados viendo las estrellas no necesitaban hablar no ahora pregúntale a papá si mamá está ahí con él no ella está en otro lado revisa si él es tu papá estelar sí ¿y cómo se llama ahí? Joshua Joshua me gusta acurrucarme no era como cuando estaba chiquita acurrucate mucho siente esa seguridad esa tranquilidad esa protección bájate limpia quisiera estar chiquita para que me pudiera volver a cargar y acurrucar recuerda que todo es posible hazte chiquita ya te hice chiquita ¿te das cuenta? no hay imposibles y ahora siente todo su amor ¿te gusta Luna? sí es como un árbol grandote que te abraza nútrete de todo ese bienestar y pregúntale si tiene algún mensaje para tu esposo que él es mi protector que me acerque que me va a proteger que es mi protector pregúntale a papá por qué Armando busca busca tanto ¿qué es lo que está buscando? paz yo solo le puedo dar la paz por eso toma tantos cursos paz necesito mucha paz ahora pídele a papá que por favor solicite autorización a la luz y le regale un poco de esa paz que necesita porque seguramente así su trabajo lo hará mejor ¿autorizaron Luna? sí excelente veo a Armando veo a Armando como se les vienen cayendo fuegos artificiales pero todos son plateados como una una sombrilla plateada que convuelve eso se ha de ver muy lindo sí de eso ahora pregúntale a papá pregúntale si él estuvo presente cuando el accidente de tu hijito el risito sí ahora pregúntale qué fue lo que pasó con su cadera porque primero tenía unas fisuras y luego dije no no nunca tuvo fisura no él estaba como no arrodillado como sentado pero agachadito por un lado pregúntale a papá si él estaba ahí sí estaba por un lado ah él es el que me dices que estaba como agachado yo pensé que el niño no él él lo lo tocaba como de la frente intentaba calmarlo calmarlo bien de hecho Luis está muy calmado dile a papá que revise que escanee su cuerpo y revise si no se generó a partir de ese accidente algún trauma y si fuera así que lo retire si tiene un miedo miedo a la velocidad bien ahora pídele a papá si es posible que retire ese miedo para que él pueda crecer libre feliz bueno yo no quiero que se lo quite ¿cómo? para que cuando maneje lo maneje rápido bueno que le quite poquito porque los miedos limitan demasiado solamente que le quite un poquito para que no sufra eso sí ya excelente bien el seco muy bonito le pasó las manos sacó como como luz y la ventura arriba en el universo excelente ahora dile que vaya con tu hijo el intermedio José con Josecito y dile que escanee su cuerpo para ver si no se está sintiendo solo sí me ocupa escanearlo él lo sabe él lo sabe que retire eso también para que sea un niño feliz tomado en cuenta mucho mejor Sí Excelente Luna, ¿le quieres preguntar a papá ¿De dónde viene José y de dónde viene Luis? ¿Me refiero a alguna estrella? ¿O algún planeta? Algo como liptus, algo con li ¿Quieres deletrear y yo anoto? L-I-R-U-S R-U-S, lirus Los dos se quieren mucho como hermanos Desde siempre José y Luis vienen juntos Vienen de Lirus Bien ¿Y Lirus es un planeta o una estrella? Una estrella Bien ¿Por qué tenían que encontrarse aquí con ustedes? Porque somos una familia Son familia estelar Sí, siempre hemos estado juntos Siempre hemos estado juntos Y aquí vinieron al planeta Tierra, Luna Según entiendo es un planeta denso No, es muy bonito Es un planeta bonito ¿Y a qué vinieron como familia estelar? ¿A qué vinieron aquí? ¿Vinieron a algo en específico? A darle amor al planeta ¿A darle amor al planeta? Mis hijos como que abrazan al planeta Ajá Ellos se toman de la magma y lo quieren abrazar ¿También la mayor? Sí Ajá Ajá A mayor más Muy bien Pregúntale a Joshua, a papá, si también Ella de dónde viene También de Lirus Ajá ¿Qué hace? Es que estamos todos de la mano los cinco Los seis, mi papá también está ahí Ajá Como en un círculo ¿Y el planeta está en medio? Sí ¿Es el planeta Tierra? Sí Excelente Buen trabajo ¿Y por qué vienen a darle amor al planeta? Nos gusta la Tierra, la queremos Y no queremos que le pase nada Ajá Ajá Se envolvió como Como Armando con una lluvia plateada Se envolvió en una lluvia plateada Ajá Mira qué bonito Luna, ¿estás feliz de hacer eso? Sí Ajá 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 Ví como un ojo muy grande, una pestaña Y se abriste cerrado y regresaron los colores ¿Y sigues ahí en el planeta, abrazando al planeta? No, ya estoy en los colores otra vez Ahora que te das cuenta Ana, ahora que te das cuenta ¿De dónde vienes? ¿Y a qué vienes con tu familia estelar? ¿Me quieres entregar esa culpa? ¿De esta encarnación? ¿Esa culpa de mamá? Si estuve, si no estuve Esa es una limitación mental, ¿te acuerdas? Al principio dijiste No, eso no lo puedo hacer, está muy alto ¿Te diste cuenta? Pero no quiero que tú la cargues No, yo nada más la voy a sacar Y el universo y Joshua nos va a ayudar a que se transforme Eso es todo ¿Por qué no nada más veo a mi papá y no veo a mi mamá? Pregúntale Yo, yo no puedo hacer Y yo, yo no puedo hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué te dice? Es en otro lado, que está en otra misión. Pero yo le digo que necesito verla. Que tal vez no tenga otra oportunidad de verla. ¿Recuerdas que no existen los límites? Ese pensamiento es de Ana, no es de Luna. Ahora, como sabes que no existen los límites, ve dónde está mamá, ve ahí. No hay límites, eres espíritu. Pregúntale cómo está. ¿Te das cuenta? ¿Ya la abrazaste? Bien hecho. Bien hecho. Y ahora aprovecha para decirle todo eso que quieres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. ¿Quieres repetir en voz alta lo que ella te dice? Que las cosas fueron como tenía que ser. Que así estaba ya escrito. ¿Quieres decirle a mamá que por favor pida autorización a la luz y retire esa culpa? Que la transforme en algo lindo. Así como lo hizo papá hace un rato, ¿te acuerdas? Gracias. 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 ¿Qué haces en? Ya no estoy ahí, estoy como otra vez en el mismo túnel con los verde alrededor y la neblina Bien Ahora vamos a ver hacia dónde te lleva tu mente, si ya vas de regreso o vas a otro lado Gracias por ver el video ¿Y ahora dónde estás? Es como una ventana Pero no tiene vidrio, no es de marco porque es un cuadro en una pared ¿Se puede ver del otro lado? Sí, se ven muchas flores, muchas hojas, todo verde, sigo con el verde Como que es un jardín Pero no es un jardín hecho, es natural, es el paisaje Ajá Y dime, ¿estás viendo a través de esa ventana? Ajá Ahora revisa el entorno Es como una habitación toda blanca Toda blanca de paredes sin vidrio, solamente tengo cuadros que son las ventanas o puertas Ajá Revisa si es una habitación u otra cosa Se ve una obstrucción pero no, muy rústica Muy rústica, sí, como si Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? Mujer ¿Cómo cuántos años tienes ahí? No sé, veinte Veinte años ¿Y cómo te llamas ahí? Ana Ana ¿Es en esta vida, Ana, que conoces ese lugar? No Dime, ¿qué año sientes que llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? Cuarenta Cuarenta Y en esa casa vives con quién? Nueve personas, solo yo ¿Hay algunos cuadros en la pared? No, todo es blanco Yo he visto de blanco ¿Y tu ropa es antigua? No, es como manta ¿Como manta? En blanco, no tiene nada Es un vestido largo ¿Vestido largo de manta? No, no tiene nada ¿Y a qué se dedican ahí? Solamente Está en mi naturaleza No veo que haga nada No veo nada Solo admiro las plantas Y dime, ¿te gustan los aromas de ahí? ¿Te llegan? No, pero me llama la atención que no hay animales No se oye ruido Más solo se ven plantas Ok Y dime, ¿tu calzado cómo es ahí? Bueno, traigo zapatos ¿Estás descalza? Sí ¿Quieres salir de ahí para ver qué más hay? Sí Bien ¿Y qué hay ahí? Muchas árboles Como si fuera una selva Como una selva Dime, ¿qué nacionalidad eres o cómo se llama ahí? Soy mexicana Mexicana Bien Ahora sigue recorriendo Para que obtengas más datos Te puedes adelantar en el tiempo o regresar Bien me voy así como hacia atrás pero pero no caminando veo todo si yo fuera de reversa pero como volando ¿estás retrocediendo en esa vida? no sé, a lo mejor pero más bien estoy como subiendo a una parte alta otra vez para ver todo para ver toda la vegetación todo el paisaje bien ahora ve a dónde te lleva tu mente interna ¿y qué se veis de ella ahorita? ahora ve como una falda pero como si fuera un penacho pero un penacho es una falda ok y dime tu familia ¿vebe ahí contigo? sí estamos en la parte alta como de una selva ok pero es ¿tienes hijos ahí? sí pero no sé dónde bien no lo sé no ¿vives con tu esposo o con tus padres? no sé no sé en ese ratito estoy sola ahora ahora te puedes adelantar un poco en esa vida y buscar un momento importante algo que haya marcado esa vida algo que te hubiera afectado ahí adelántate un poco uno adelántate más dos tres y dime ya estás ahí ya y cuéntame ¿a dónde te llevo tu mente? estás como un cendero como un camino con un barranco como un camino o barranco ajá y un accidente mi hijo machico resbaló y se cayó ajá ¿cómo se llama ese hijo tuyo que se cayó? Luis bien ¿está malherido? no ya no está bien pero yo no estoy triste no estoy preocupada no lloro yo sé que está bien ok ¿tienes más hijos ahí? uno ¿uno más? ¿o solo uno? uno más bien ¿y de qué viven ahí? ¿de qué se alimentan? de las plantas ¿trabajan en algo? no bien ¿siembran para cosechar y vivir? sí estamos como alejados de las demás personas ¿les gusta vivir así? sí ¿hay alguna razón en específico? ¿y por qué sientes eso? ¿a qué se debe? no sé no nos gusta la forma de ser de las demás personas ¿cómo les parece? agresivos agresivos vulgares no respetan no respetan no respetan la naturaleza no le tienen respeto a nada ni a la naturaleza ni a nada no no nos gusta que se comportan como como si no como si los animales y las plantas no sintieran quieren pareciera que quieren acabar con todo no nos gusta la forma en la que viven por eso decidieron irse allá a la selva sí ahora adelántate un poco más en esa vida y busca otro momento importante eso es ¡Gracias! ¿Ya estás ahí? De regreso en la Casa Blanca ¿Y ahora cuántos años sientes que tienes ahí? Estoy en la misma posición que empecé, viendo por la... Por la ventana Sí Ahora ve al final de tus días, ve al final de esa vida Ve al final, ubícate ahí Uno, dos, tres Me van a incinerar Me van a incinerar Estoy en una... Igual con el vestido blanco, como en una cama de... De carrizos, de troncos Me van a incinerar ¿Y de qué moriste ahí? No, fue... Dejó de latir mi corazón No sufrí Ana, ¿allí en ese tiempo se acostumbra a incinerar o por qué? Sí ¿Es costumbre creencias o a qué se debe? Soy como una sacerdotisa Y a todos ellos los... Los incineran Los regresan a la tierra Ajá Ajá Y dime, ¿tú ahí en esa vida sanabas a las personas? Creo que sí Eh... Venían Venían y los tocaba Los tocaba su cabeza Ajá Y dime, ¿ya están quemando tu cuerpo? Ya ¿Tú vas hacia la luz o ya estás ahí? Eh... Salgo como... Como entregrumo Ajá Y me voy Me voy Cubro el bosque Ajá Como si fuera una nube Como si fuera una nube Ajá Estoy arriba del bosque, de las plantas ¿Eso significa que estás en la luz? Sí, estoy tranquila, estoy feliz, regreso Estoy con las plantas Quiero... Ajá Quiero como envolver a toda la montaña Ajá Eso debe de ser muy hermoso, ¿cierto? Sí Llénate de esa paz Y permite que esa paz que está entrando en tu corazón Y ese amor Ocupe el lugar de los enojos Ya no hacen falta ¿Te das cuenta? Ajá Eso que has vivido es maravilloso Como para estar guardando ahí en ojos Eso no sirve Ahora, si el universo lo permite, revisa esa vida ahí Y dime, ¿qué fuiste a aprender? Y dime, ¿qué fuiste a aprender? El amor El amor Y desde esa... Desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Tienes algún mensaje para Ana en esta vida actual? ¿Tienes algún mensaje para Ana en esta vida? ¿Tienes algún mensaje para Ana en esta vida? ¿Tienes algún mensaje para Ana en esta vida? ¿Le quieres dar algún mensaje? No 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 lo que a mí me hace feliz que deje de de siempre estar corriendo y haciendo llenando mi mente de de basura de ocupaciones que que no me satisfacen que no me llenan que disfrute la vida que disfrute lo que a mí me gusta de la vida ¿y qué es lo que a ti te gusta de la vida? me gusta mucho caminar que me dé tiempo para irme a caminar que me dé tiempo para estar en paz y serena conmigo para que yo yo pueda darles esa paz esa serenidad Anita estás escuchando todo eso ¿verdad que sí? sí me dice que soy como un ancla que si yo ando a la deriva toda mi familia va a estar a la deriva por eso necesitas volver a tu centro sí al equilibrio sí maravilloso entonces vamos a dejar de estarnos preocupando tanto por todo y por todos eso que ya no me preocupo por todos para darte un tiempo para ti solita e irte a caminar a la playa o la selva ¿te gusta? a los cerros a los cerros para que te recuerden a tu planeta mi familia me dijo que estaba loca porque estábamos comiendo ajá y le digo ay mira que bonito cerros me toca subir y me dice estás loca lo que ella no sabe es que tu planeta es así por eso te gusta y qué bueno que tengas la oportunidad de vivir en un lugar tan hermoso donde lo puedes hacer ahora le quieres dar las gracias a esa sacerdotisa por ese mensaje tan lindo sí te comprometes con tu corazón a dejar tanta ocupación y preocupación te preocupas o sea te ocupas antes de ajá ok entonces comprometete que vas a ser más flexible ay esto me acaba de dar un 20 ok es que está chistoso pero yo como que me voy para atrás y como que me regreso a las cosas que me están pasando ahorita las símbolas tenemos en un lugar muy modesto en una corona muy humilde y mucha drogadicción niños que yo conocí nacen de 7 o 8 de la edad de Luis hoy día ya tienen 20 y son drogadictos y se ponen enfrente donde tenemos la bodega que a veces tenemos casa pero aparte vivimos en la bodega porque nos queda muy lejos la casa yo salgo de mi mamá ay ya les veo coso malo 3, 4 chamacos que se juntan y se meten a una casa que está sola y pues ya están haciendo esos cilarras de marihuana y no sé qué y quiero sacar a mis hijos de ahí no quiero que mis hijos vean que eso es lo lo normal pues todo el mundo se droga todo el mundo y ese fue el 20 que te acabo de caer ahorita y por eso porque recuerdo todo por eso me fui a las montañas lejos con mi familia porque no quiero que ellos contaminen con su forma de vivir a mis hijos te das cuenta me caí ese 20 yo los tengo que sacar de ahí pero pon amor en tu corazón no angustia recuerda ve a tu centro cierra tus ojitos ve a tu centro ubica una luz aquí en tu abdomen en esta parte ubícala ahí y ve a tu centro tráete la sabiduría la tranquilidad el amor la sanación de todas esas vidas anteriores mis hijos son muy chistosas qué bárbaro ¿por qué? es como una flor pero no es una flor pareciera una flor pero son como muchos pistilos muchos, muchos, muchos plateados y con la puntita vienen así como una bolita y se mueven eso es lo que veo aquí eso no puedo digo no puedo y se da vueltas se mueven así muchos, muchos, muchos como si fueran muchos idlitos no, idlitos, idlitos como si fueran recuerda el no puedo el no es posible eso ya quedó atrás porque eso es es nuestra limitante ahora enfoca en tus chakras tú sabes perfecto dónde están los conoces bien ese conocimiento es ancestral y está ahí ubícate en esos puntos de luz en esas flores que están ahí y permite que crezcan que se llenen de vida de amor eso es volver a tu centro haz lo que sientes que debes de hacer no te detengas fluye date permiso no existe no puede ya le pasa ay es que no soy normal no, claro que no y eso es lo maravilloso el tema el que pasa es que porque no puedo ver los chakras como los marcan los vidas no, yo tengo que ver así cosas que eran dotas y que se mueven porque esos son los verdaderos chakras también llena luz de luz todos están llenos de luz sí, pero grandes no, se hacen como si fueran seis luz hacia afuera bien ojalá que me toque a mí un poquito de esa energía tan bonita sí, son muchos colores ahora permite que esa energía te dé la tranquilidad la sabiduría la paz interior y el amor para hacer lo que tengas que hacer sin angustias la angustia es terrestre limitante y pantanosa esa no la queremos pon eso bonito ahí y te llegará la información necesaria y suficiente para hacer los cambios que debas hacer solo déjate guiar o pregúntale a Joshua a papá si está bien o yo me estoy equivocando la Ugante la la pero que Tapi la 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora le quieres preguntar a papá si estás lista para regresar. Gracias. No tengo nada que agradecer. No tengo nada que agradecer. ¿Estás feliz? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora... prepárate porque yo voy a empezar a contar para que vengas de regreso al aquí y al ahora. perfectamente equilibrada, perfectamente equilibrada, en armonía, en amor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo? ¿Estás 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 listo? en estos días y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor más clara de ideas siempre regresando a la fuente a tu propia luz tres, seguimos regresando la pesadez de tu cuerpo se va desaparece ahora te sientes flotando flotando seguimos regresando cuatro, muy ligerita, feliz renovada cinco, despierta es un decir despertar porque así no se duerme es un decir es como decir, ya abre los ojos parece como ya abre los ojos oye, es raro por eso decimos despierta realmente el paciente no está duerme ¿cómo te sientes a mí? bien, nada más que cuando despierta mi mente como que se divide en dos una parte está así como que sigo en el sueño, en lo que sea y otra parte de mí está diciendo ay voy a preguntarle esto cuando me dijo despierta cuando me dijo despierta se me olvidó lo que iba a preguntar en ese momento es cuando tu mente consciente vuelve a tomar el control no, yo se me olvidó le iba a preguntar a lo mejor despierta ¿qué le iba a preguntar? porque ahí es donde desconectan bueno, no desconectamos también eso es un decir es cuando la mente consciente toma el lugar toma el mando el control y la mente inconsciente vuelve a donde debe de estar mi inconsciente se me regresó y no le digo que iba a decir seguramente va a volver a regresar al ratito esa pregunta que tenías ¿qué opinas? ¿cómo te sientes? bien, muy bien muy relajada entendiste algunas cosas importantes sí, me cayeron veintes bueno, sigo yo veintes no, centenarios sí sí, sí Anita, me parece que esta sesión fue de mucho aprendizaje y de mucha enseñanza para demás personas que pudieran verlas si es que tú autorizas que se publique quisieras que que lo pudiéramos compartir no trae nada que sea privado algo que no puedan escuchar que sea muy íntimo sí creo que es una sesión que va a dar bastante bastante aporte a las personas que estamos en la búsqueda del bienestar de amar al planeta la naturaleza de subir nuestros niveles de vibración de ser menos no, y la pensé no porque no esté de acuerdo sino porque sé que tengo que aprender a decir que no entonces una mitad de mi cabeza me dice a ver, pruébate di que no di que no pero la otra mitad de mi cabeza dice bueno, pero si yo no quiero decir ¿no? porque no digas a decirlo, ¿no? y yo se le llamo aquí como que mi pepe grillo es para un ave para el otro ah, sí, ese pepe grillo siempre da lata está ahí pero estás de acuerdo entonces ¿qué fecha es hoy? como que en agosto 5 6 ¿qué fecha? no sé oye, no con un catalocho si apenas va a ser mi cumple ah, con mi cumpleaños con el ocho con el ocho el fecha no me acuerdo por qué según los planetas se abre como que un canal de luz el día ocho y uno el día ocho tiene que pedirle al universo porque se va a abrir como una tele como una puerta oye, por eso me lo leí y me quedó, ¿verdad? ay, qué bonito y porque estaba checando algo en el teléfono y entró en mi fecha, entró en una página y decía ahí traigo mi teléfono algo así que el día ocho pasando de que hay como que sea alguna dimensión que por qué entra en la ley o entra en conjunción con la acuaria que no sé qué tanto ay, qué interesante ese día tengo que ponerme muy así con las antinitas ese día tiene que pedirle al universo que me dé mucha salud para poder seguir con esto lo que usted necesite ¿verdad que sí? Anita, muchas gracias no, gracias a usted por confiarte y también porque necesito como a vos ¿cuánto tiempo crees que llevas de ahí? no una hora y media poquito más